¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos todos a bailar la cumbia. Que los muertos salgan de la tumba. Música Que los muertos salgan de la tumba. Vamos todos a bailar la cumbia. Que los muertos salgan de la tumba. Vamos todos a bailar la cumbia. Que los muertos salgan de la tumba. Ah, 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 ah. Otra vez, otra vez, otra vez. Ah, qué cosa. ¿Es que ahí empezó o no? Corta, corta, corta. Vamos a hacerme una parte nueva. Ah, el funk. Ya te suís. Bueno, y aviso. Yo creo. Más ropio también, pará. ¿Cómo es? ¿Qué más? Música Ah, no, ya sé de lo que dicen. Jóbalo. Dale, vamos a ver. Música Cantita, ay, dale, li. Qué bonitos colores tienes. Cantita, ay, dale, li. Qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Tengo pasajes solo de ida para encontrarme con la alegría. Tengo mi vida en la mochila. No llevo nada más. Tengo paisajes fosforescentes, mucho picante y buena gente. Llevo guitarra, corazón y mente para poder volar. Sueños vivos. Recuerdos lindos. Fuerza, energía, ansiedad, limos. Tengo mis pies para caminar. Siempre pa' delante van. Flores de todos los colores. Música con muchos dolores. María cura mis dolores. Ahora vamos a cantar. Plantita, ay, dale, li. Qué bonitos colores tienes. Qué bonitos. Plantita, ay, dale, li. Qué bonitos colores tienes. Sí. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Y se me está cómoda. ¿Y qué me está pasando? Que no puedo sonreír. Todos los pétalos se acaban de perdir. Y el invierno crudo ha convertido este tallo en un ser inerte moribundo a tu lado. Tanto esfuerzo pa' quitarte las penas. Y vos me tratas con tanta indiferencia. Y yo cayendo una y otra y otra vez en tu juego inmundo de ponerme al revés. Pero el tiempo pasó. Me recuperé. Como dice la canción. Y ahora sé que puedo ver. Está saliendo derritiendo mi hielo. Devolviendo vida al desierto. Haciendo todos los pájaros cantar. Haciendo toda la zona despertar. Que hoy es un momento en que debe vivir. En una plantita de alelí. Plantita de alelí. Qué bonitos colores tienes. Qué bonitos. Plantita de alelí. Qué bonitos colores tienes. Sí, colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Como dice Lu, eh. Yo le pido al verde que me dé esperanza. No tanto pa' mí, sino pa' las plantas. Que crezcan violentas, las flores violetas. Que caigan los frutos, miles de tus frutos. Que el sol amarillo y el sagrado oro. Le devuelva el brillo a tus tristes ojos. Mientras llevo rojo los labios con rollo. Ellos te besaban. Hoy putanabunch. Y pa' los azules la flor de alelí. Ya no pa' la guerra pinta. Ser feliz. Pinta de colores. Pinta con las plantas. Esta es la que pinta. Y a mí se me canta. Cántale a tu boca. Sé que te provoca. Sé que te da antojo. Tengo una tinta. Solo se lo sé. Y esta es la que pinta. Plantita de alelí. Qué bonitos colores tienen. Qué bonitos. Plantita de alelí. Qué bonitos colores tienen. Sé colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones. Tiene la chicha. Coen fue. Plantita ideal del ir Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mejor te olvidaste de final No, 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 no No, 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 no No, 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 no